Continuamos con la conferencia de prensa pospartido, ya nos acompaña en la sala de prensa el profesor Pedro Troglio. Profesor, felicitaciones por el triunfo, su valoración es luego de este importante gane. Bueno, feliz, creo que hicimos un gran partido. El primer tiempo también había sido bueno, pero no habíamos podido concretar. Ya después con la llegada de los goles se luce un poco más, pero bueno, fue un... Me parece un desgaste impresionante de los jugadores, teniendo en cuenta que habíamos jugado el día miércoles una final. Y bueno, la verdad que es una demostración más del plantel que tengo, de los jugadores que tengo. Y bueno, esto es simplemente un paso más, no es nada terminado, simplemente un paso. Nos quedan dos partidos, después quedan lo que sea, bueno, o cuartos de final o semifinales, lo que nos toque. Pero tenemos que ir con mucha seriedad, con mucha humildad, como han tomado el partido de hoy. Y esto, a veces pasan estas cosas y para mí son accidentes. No hay una diferencia de cuatro goles entre Motagua y Olimpia, pero bueno, a veces cuando se abre un marcador puede llegar a pasar. Pero tenemos que estar con los pies sobre la tierra, que simplemente ganamos un partido y esto todavía sigue. Muchas gracias, profesor. Iniciaremos con Tania Rodríguez, de Deportes Televisentro. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Dos preguntitas rápidas. Una, el objetivo, el doblete, ya logró la Liga Coca-Caf, espera lograr la Liga Nacional. Y lo otro, ¿en qué se trabajó? Porque cualquiera hubiera dicho, viene cansado el Olimpia, pero vinieron inspirados y con tremendo resultado bajando de liderato. Tomo Tagua, profe, gracias. Sí, a ver, es un equipo con mucho carácter. Y gracias a Dios también me ha tocado a veces estar al revés en situaciones, perder con Zapriza 4 a 1 y llegar acá a San Pedro a jugar un clásico. Y los jugadores igual han salido adelante. Y me ha pasado muchas veces que han salido adelante. Entonces creo que en la victoria a veces es un poco mejor poder manejar esas situaciones mentales. Los propusimos apenas terminó el partido. Llegábamos al hotel el día miércoles y el festejo fue de media hora. Comimos y todos a dormir porque había que jugar hoy. Entonces, y después depende de ellos. Acá en el entrenador, siempre digo los entrenadores, dependemos de los jugadores. Somos buenos o malos de acuerdo a los jugadores. Y los jugadores me están haciendo quedar bien y nos propusimos antes de empezar que nos obligaba a la historia del club a ganar los dos torneos. Uno lo decía de la boca para afuera, no es tan simple. Bueno, cumplimos con uno y ahora queda otro que también es de igual de importante. Así que ojalá que podamos conseguirlo. Continuaremos con Henry Oviedo en nuestra sala virtual. Buenas noches, Henry. Buenas noches, profesor Pedro, compañero de la prensa para Deportes Cairos. Profesor, en su momento, cuando se disputó el primer clásico por liga, usted dijo que había aprendido un poco por el hecho de que este Motagua, el profesor Medina, jugaba algo distinto a como jugaba el Motagua que usted enfrentó en su primera etapa. ¿Cómo fue esa reinversión? ¿Cómo se reinventó para poder generar este aprendizaje y poderlo superar en CONCACAF League y hoy tener un resultado que les permite liderar todo el torneo? No, bueno, el primer partido me equivoqué yo de creer, de seguir jugando de la misma manera que lo veníamos haciendo todos los partidos que jugábamos contra Motagua. Y bueno, después de ese partido nos dimos cuenta que habían, eso fue un error mío, me di cuenta tarde de que había cambiado la manera de jugar. Como no había estado yo los seis meses anteriores, si bien miraba los partidos, los miraba más como un espectador, no como un analista. Entonces, no me di cuenta. Ese día después nos dimos cuenta, bueno, cambiamos algunas cosas. Pero bueno, repito, como hemos ganado, parece que, uy, qué bárbaro, pero ganamos 1 a 0 en el último minuto y 0 a 0 habíamos empatado. Tampoco es que no ha sobrado nada. Así que simplemente hemos intentado ganar por el lado que veíamos que podíamos ganarlo. Y bueno, ha salido. Pero son situaciones que hay que seguir trabajando siempre. Después podríamos haber perdido igualmente. Pero hemos cambiado, sí, la manera de jugar. Antes jugábamos un poco más largo porque los defensores salían más hacia adelante. Ahora a lo mejor los defensores van más hacia atrás y hay una posibilidad de jugar por otro lugar. Nada más que eso. Y bueno, por ahora ha salido bien. Esperemos que siga saliendo. A continuación, Francisco Ferreira de Todo Deportes. Y Radio América, profesor, primero que nada te felicito. Muy amable. Hace tiempo no mirábamos o no teníamos un resultado de 4 por 0 en un clásico capitalino. Se esperaba un Olimpia más lerdo, más cómodo por lo que traía de los cargas de partidos encima. Miramos mayor vértigo, mayor doble de marca, mayor velocidad y sobre todo de doble por las puntas. ¿Cuál fue ese mensaje? ¿Cuál fue lo que tomó este equipo? ¿Qué fue la vibra que se le traspasó para transformarse para un juego como estos y aparte del escenario? A ver, yo pienso que si el jugador de fútbol se cuida, hace vida sana, se alimenta bien y descansa, puede jugar cada 4 días sin ningún problema. El problema es qué es lo que haces en el entrenamiento invisible, que es el entrenamiento en tu casa. Conmigo están 3, 4 horas y después están 20 horas en la casa. Yo ahí no puedo controlar a nadie. Pero es importante que los jugadores entiendan que no son gente que trabaja en el banco. Con todo respeto, no me quiero meter con los bancarios a ver si se enojan. Pero digo, vos podés salir a la noche un día, ir a comer o tomar una copa, y al otro día podés sentarte en el banco y trabajar, que no dependés de tu físico. Sí y no, con el fútbol vos dependés de tu físico. Entonces, si no te cuidás, es el error más grande del mundo. Entonces, yo creo que estos jugadores han entendido, tenemos un compromiso muy grande que es ganar siempre, y eso te obliga a estar bien sano. Y si alguno está fuera de foco, tengo variantes. Y de hecho, hoy, si vos analizás, solamente 5 de los que jugaron la final repitieron. Después 6 son los que entraron media hora nada más, y después hice los cambios a la inversa. Pero, repito, si te cuidás, y creo que ellos se han cuidado para este clásico, era muy importante para nosotros, porque Motavo es un gran equipo. La verdad que no teníamos chance, si no era esta, no lo podíamos superar. Así que, hicimos un gran partido, pero yo tengo un respeto muy grande, no me subo a ningún éxito desmedido. Enfrentamos a un gran equipo, hoy tuvimos suerte, como una vez nos ganó 4 a 1 en Comayagua, cuando habíamos vuelto de Montreal. Y tampoco era la realidad. Así que esto tampoco es la realidad. Esto es simplemente un gran partido, hemos sacado diferencias, no nos tenemos que subir a ninguna estrella equivocada, y entender que cada partido es una nueva final. Nada más. Tendremos dos últimas interrogantes, iniciando con Omar Gutiérrez, de Diario Díaz. Ok, continuaremos con Hélder Leyva, aquí en la sala presencial. Permiso. Ok, adelante Omar. Hola, profe, ¿qué tal? Hola. Profe, ahora aquí ya está apoderado el liderato, profe, hoy sí se vienen las variantes para poder estar todo en el plantel. ¿Cómo encarará realmente esta final de torneo, profe? No escuché la pregunta. Sí, ¿podés repetir tu pregunta, Omar? La parte final. ¿Cómo? Sí, profe, que ahora que ya está con el liderato puesto y teniendo en cuenta que van a jugar contra rivales, en teoría, inferiores, ¿cómo encarará ahorita el índice Pedro Trolli o junto a ser el naciones, aparaciones, porque entiendo que es el momento de ya poner a jugar a todos sus jugadores a descansar? Bueno, primero no los llamaría inferiores porque son casualmente con los que hemos perdido puntos. Real Sociedad, con Honduras Progreso, con Lobos, con, bueno, el ancho no porque el ancho está que vuela. Pero hemos perdido con los que se supone que todos creen que hay que ganar y nos hemos perdido puntos precisamente con ellos. Así que nosotros tenemos claro que ahora jugamos cada una semana, entonces eso me permite no necesariamente ir variando, sino poder ir repitiendo los que mejores están y el equipo que medianamente va jugando. Pasa que tengo situaciones difíciles porque algunos jugadores los tengo ahí que tengo ganas de ponerlo y no tengo cabida y es difícil. Pero bueno, trataremos de manejarlo de la mejor manera posible, llegan las instancias finales y en las instancias finales hay que poner toda la carne al asador, así que iremos por todo. Con el respeto, repito, tenemos un partido durísimo ahora en progreso porque es una cancha difícil, con un equipo rapidito que juega bien, que si bien tiene 12 puntos creo, es preocupante ir a jugar ahí, así que tenemos que ir muy serios para poder ganar. Y finalizaremos con Hélder Leyva. Profe, Hélder Leyva para Andupor. Antes de la final de la Lega con Gacáf, Olimpia tuvo 3 partidos seguidos sin gol y ahora metió 9 en 3. ¿Usted le dijo algún mensaje a los jugadores previos? Es que se vuelven locos, ustedes se vuelven locos. El fútbol es así. El fútbol es racha. Por ejemplo, Benson no hacía gol o hizo gol. Es decir, claro, a ver, es muy difícil que nosotros, este... A mí me ha pasado como jugador, hay días que me levantaba y me sentía bárbaro, en la primera pelota me pasaba por abajo y no la tocaba. Y capaz que estaba 3, 4 partidos siendo un desastre y en el quinto uno salía figura. Depende, no siempre, Maradona, Rosá, hay penales seguidos. El fútbol tiene rachas. Acá lo importante es que este es un equipo que cuando juega mal, que no sé... A ver, ¿cuándo jugamos bien? Cuando los que tienen buen pie se levantan inspirados. Vos te pensás que el volumen de juego lo dan los que tienen los pies redondos. Los volumen de juego lo dan los jugadores que son distintos. Entonces, pero lo que tiene este equipo, como en el segundo tiempo a la escuela, que no te levantás bien o no estás bien, pero el equipo se mata. Entonces te llega un poco. Entonces tenés posibilidades de subsistir y de ganar una final. Si vos fueras un equipo que no corre, no se esmera, el día que no se levanta inspirado capaz que se come 3 goles. Y entonces nosotros tenemos bien claro... También yo les hago hacer un desgaste muy grande a los jugadores que a veces entiendo que están privados de una técnica depurada. Pero yo prefiero que estén así porque nosotros tenemos ganas de hacer otra buena campaña en CONCACAF Champions también. Y para ir a competir a ese nivel tenés que ir por otro lado. No por el lado de la liga hondureña, sino que tenés que ir por otro lado e intentamos trabajar eso. Profesor, previamente tendremos un interrogante de Oscar Funes. Gracias Manuel. Oscar Funes, Pedro, buenas noches. Bienvenido otra vez a San Pedro Sula, ¿qué tal? Pedro, viendo de cerca el partido, ahí a ras de cancha, uno ve situaciones que en la tele no se ven y es totalmente notable la comunión que existe entre los jugadores, lo que usted recién destacaba, esas ganas, esa comunión que existe entre el cuerpo técnico, la afición también. Es el equipo de Pedro Troglio este. ¿Qué le ha dado Pedro Troglio a este Olimpia que gana, gana, gana y es insaciable? Y por otro lado, rapidito, que me dé su opinión sobre la atmósfera de hoy en el estadio de San Pedro Sula y sobre todo que ustedes no van a poder jugar en Tegucigalpa por varios meses. Sí, bueno, la intención es venir a jugar acá, solo que nos toque jugar con España o Maratón, ¿no? Que no vamos a venir atrás. Ese error lo cometí en la Premier, nada más. Ese error no lo cometo nunca más. De jugar dos finales acá. No, a ver, yo sinceramente, el que me conoce sabe que soy así en mi vida privada. Yo soy de esta manera y no le vendo a los jugadores ninguna otra cosa que no soy. Y trato de ser medianamente justo con todo. Es difícil, pero también es muy difícil que venga acá y tenga autocrítica. Es muy difícil que venga acá y diga, los jugadores le faltó, no sé, actitud. Yo a veces me como la crítica, pero es muy difícil. Entonces los jugadores eso te lo respetan. Tenemos una relación bárbara. Yo estoy lejos de mi familia y ellos son mi familia. La gente de Olimpia es mi familia. Entonces yo todo el día me la paso solo. Yo llego a mi casa y estoy solo. Entonces Olimpia es mi familia y acá, cuando ha fallecido mi padre, la gente me acompañó. Ahora saben que todavía estoy medio débil con el tema de mi madre. Estoy delicado de mente. Me pongo a llorar como un nene cada dos segundos. No lo puedo superar. Cuando se te van la gente que amás, afloran los recuerdos. Entonces... Gracias. 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 Gracias.